La ley de lenguas tiene dos objetivos, construcción del estado plurilingüe dentro de sus competencias y especificación y garantía de ejercicio de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos, en un principio de los castellanohablantes en las comunidades bilingües, pero también una ampliación de los derechos lingüísticos de los hablantes del catalán, vasco y gallego en las instituciones del estado. El concepto de lengua materna es básico y la lengua materna conlleva derechos y sobre todo cuando esta lengua materna es oficial. Y por lo tanto, claro, esto a los nacionalistas nunca les ha interesado. Entonces, interesó en un inicio, porque hubo trías fargas y varios que hablaron de la lengua materna cuando la enseñanza era obligatoriamente en español. Pero, claro, una vez ya la idea era que la inmersión fuera obligatoria para todos, entonces, claro, el tema de lengua materna ya no interesaba. Sí, sí, no se trata de... se puede dialogar con ellos y, por supuesto, esta es una ley abierta a todos, una propuesta donde el diálogo y el acercar posiciones y que todos cedan un poco, pues sería una cosa muy buena, pero el planteamiento no es de que los nacionalistas tienen que dar el visto bueno a la ley de lenguas porque los nacionalistas tienen su visión de ello y tienen unas normativas que les amparan hasta cierto punto. Ellos tienen que continuar teniendo la competencia en política lingüística como tienen y las leyes de la ley de normalización lingüística hasta cierto punto tienen que continuar, pero ellos no han tenido hasta ahora, pero no debemos regalarles este monopolio de las lenguas. Ahora solo hablan ellos, ellos son los únicos representantes, los únicos gestores y esto no es así.